Estefan El Charawi, jugador que saltó a la fama por sus brillantes regates, velocidad y jugadas que asombraron a toda Italia y por ende al mundo. Debutó con el Genova en el año 2008 con tan solo 16 años de edad, siendo así uno de los futbolistas más jóvenes en debutar como profesional en la Serie A. Llegó a jugar en grandes equipos, entre ellos a Semilán y Roma. Pero, ahora bien, ¿qué fue de Estefan El Charawi? Antes de continuar, si te gusta este video y quieres ver más, te invito a que te suscribas al canal y dejes un buen like para más contenido así. Ahora bien, comenzamos. A pesar de debutar con el Genova en el 2008 y ser el cuarto jugador más joven en debutar en Serie A, no jugó mucho y estuvo en el banquillo la mayor parte del tiempo. Posteriormente, fue cedido a Padova allá por el año 2010, donde brillaría y sería clasificado como el mejor jugador de la Serie B en el 2011. El 25 de junio de 2011 fichó por la Semilán, donde jugaría muchísimo más y llamaría la atención de todos. No obstante, sus duras lesiones lo llevaron a disputar menos encuentros y bajar su nivel de juego. En el año 2015 pasaría a Mónaco en forma de préstamo con opción de compra. Sin embargo, no tuvo éxito y decidieron no ficharle. En el año 2016 pasaría a las filas de la Roma, quien necesitaba un jugador de enganche. En este caso, llegaría en forma de préstamo con opción de compra y la Roma posteriormente le ficharía. Pero en el año 2019, aquella futura promesa que debutó en 2008 pasaría a formar parte del Shanghai Shenhua y a jugar a la Liga China, a cambio de 20 millones por su fichaje. Es una pena ver el proceso de Stefan Shenhua desde que debutó con 16 años en una liga top de las 5 mejores ligas de Europa y por ende del mundo, a terminar a sus 27 años de edad en una de las ligas que está en progreso, que no tiene absolutamente nada de competitivo y que posteriormente, tal vez en un par de años, se ponga a la altura de una liga como las 5 grandes que están en Europa. Pero Stefan El Sarawi aún está en edad para regresar a las grandes ligas, quien quita su oportunidad aún en el Milan, Roma o quizás Mónaco, equipos que anteriormente tuvieron la presencia del italiano. El Sarawi aún puede tener para más y callarle la boca a muchas personas y regresar a un equipo top y quizás ahí dar sus últimos pasos como futbolista profesional. Dime qué opinas en los comentarios. ¿Stefan El Sarawi aún está a tiempo de regresar a las grandes ligas, por lo menos a un equipo como el AC Milan, que no está tan bien posicionado actualmente? ¿O crees que se quedará en la Liga China y simplemente fue una promesa más que se estrelló? Comenta que te leeré. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Música Gracias por ver el video.